Hola, hola, yo soy Mapper y esto es Chicas Cosmo. Tras la tragedia ocurrida durante el concierto de música de Astro World de Travis Scott, bueno, diversas marcas han decidido simplemente desvincularse del rapero y darle la espalda, como sucedió recientemente con la famosa marca de artículos Dior. ¿Quieres enterarte de todo? Aquí en Chicas Cosmo te presentamos Travis Scott cancelado pierde colaboración con Dior y las marcas le dan la espalda. Así como lo escuchas, y es que la verdad no le está pasando nada bien la pareja de Kylie Jenner. Tras la tragedia sucedida durante el concierto de Astro World, donde lamentablemente 10 personas perdieron la vida y muchos más quedaron heridos, algunas marcas decidieron decir, ¿sabes qué? Aquí cortamos lazos con Travis antes de meternos en problemas. Y la última en unirse a esta lista es la marca de artículos de lujo Dior, como lo dio a conocer a través de un comunicado, donde aseguró que la supuesta colaboración que lanzarían en el mes de enero del 2022, bueno, simplemente ha quedado pospuesta de manera indefinida. El portal de noticias y a través de un portador de la marca dio a conocer lo siguiente, por respeto a todos los afectados por los trágicos eventos en Astro World, Dior ha decidido posponer indefinidamente el lanzamiento de los productos de la colaboración Cactus Jack, que originalmente se pretendía incluir en su colaboración verano 2022. Además, también aseguraron que esta había sido una decisión mutua tomada entre Dior y Travis Scott, con la intención obviamente de no verse afectados en un futuro, reprogramando el lanzamiento de la marca para una fecha posterior. Sin embargo, por ahí dicen las malas lenguas que esto no es cierto, que Dior fue quien tomó la decisión y que finalmente tan solo se le informó a Travis que su colaboración simplemente no sería lanzada, algo que definitivamente ha afectado tanto emocional como económicamente al rapero, puesto que desafortunadamente para el rapero, esta no ha sido la primera marca que ha decidido romper lazos con él. Ahora la gran pregunta es qué pasará con el futuro de Travis, el cual parecía muy prometedor. ¿Será acaso que este es el final de la historia del rapero? Recordemos que hace tan solo unos días también se dio a conocer que Travis Scott había sido retirado de la alineación de Coachella 2022. ¿Habrá un futuro para Travis y su música? Me encantaría saberlo. Si este video te gustó, te invito a que te suscribas a este canal. Además, no olvides activar la campanita de notificaciones para que siempre seas de los primeros en ver nuestros nuevos videos. Por el momento, esto es todo. Les envío cariñosos saludos y recuerda, yo soy Maffer y esto es Chicas Cosmo. Hasta la próxima. ¡Gracias!